Música ¡Me lleva! ¿Qué está pasando con estos? Mucho cuidado porque cualquier movimiento es raro ¡Devuelve los asos! Sí señorita, así lo haré Música Comandante, quiero que me entregue mi padre Tú bien lo sabes que no Ya escuchó a mi hermano comandante Y me imagino que está viendo bien O están ciegos Le llevamos mucha ventaja Mi comandante, son demasiados y la llevamos a perder ¿Qué pasó? No me escuchó federal Tú bien sabes que eso no es posible Vamos a partirle la madre una vez Hay que se darle caso comandante Vamos a darnos en la madre con ellos Si no lo hacemos, nos van a casar como patos Sí, pero no podemos ceder a su petición Y poner en riesgo la vida de nuestro padre Eso nunca Yo le cambio la libertad de su padre Por la suya ¿Qué dice? Mire federal Estoy desarmado Nosotros queremos que me entregue mi padre por la buena Y si no Ya lo sabrá Está bien Huerta Entrégale de prisionero Las leyes Sí, mi comandante Y mi comandante Vámonos ¡Vámonos! Te juro Gil Rivera, que no voy a descansar para quedarte en la cárcel. Sí, los Riberas parecen los hijos de Diablo. Son los que están anotados.